Y la mejor página para poder descargar tus overlays, tus alertas y tus paneles para tu canal de Twitch y canal de YouTube. Dentro de nuestra página, dentro de la página web de OnTV, podrás encontrar bastantes diseños en los cuales son muy llamativos y atractivos para que tu canal sea más destacado. Simplemente, amigo, mira la caja de descripción en la cual encontrarás el enlace para poder visitar la página. OnTV te presenta un montón de diseños. La montura es en este caso de Malmorra. Aquí tendríamos os voy a enseñar Día de Aventuras, Bandas, Legión y sería Antorus. Vale. Ojo. Antorus se hace, tanto en normal como en heroica, se hace con cualquier PJ al nivel 60 sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? En Bítica ya es un poco más complicado. En Bítica sí que os va a costar un poquito más hacerla. ¿De acuerdo? Dependiendo de la clase que seáis. Os pongo un ejemplo. Yo con el Hunter me la soleo perfectamente solo. ¿De acuerdo? Pero con la... Con el pala, con el nivel de equipo que tengo no puedo. No puedo hacerlo. Así que bueno, voy a ir diciéndolo el botín que hay. Bueno, aquí está normal. Bueno, vamos a verlo. Bueno... Vale. En canes... Ahí, que no me sale. Manafagos de Salgueras. Tenemos una montura, ¿de acuerdo? Que para mí es una montura cojonuda que no la tengo. Llevo ya unas cuantas y no me ha caído. A ver si me sale. Es esta. Me vais a decir que no es bonita. Que no es bonita. Bueno, esta no... Tú puedes salir en este caso en el encuentro. ¿De acuerdo? En el encuentro con los canes. Vale. En el encuentro con los canes nos puede salir tanto en dificultad normal como en dificultad heroica como en dificultad mítica. ¿De acuerdo? Y nos puede salir en el último en Argus Úrsul encadenado. ¿De acuerdo? Que en esta solo sale en mítica. ¿Vale? Así que os lo voy a enseñar la montura que tampoco la tengo. Son asignaturas pendientes. Aquí está. ¿Lo veis? Está bien. Es un demonio... Demonio... Perro... Está bien. A mí me mola. Me mola. Esto realmente para que os caiga pues tenéis que hacerlo en mítico. Si no podéis solos os recomiendo un buscador de bandas. Buscador de... Grupo ya creado. Bandas antiguas. Encontrar. Vamos a ver si hay... Mira, ¿ves? Aquí hay un Antorus en mítica. Hay bastante actividad. Antorus. También hay Antorus. También hay. Hay tres ahora mismo. Hay tres. Tres partes. Así es una... Puede ser recurrente en este caso. De que haya. No simplemente os apuntáis sino pues la ponéis vosotros de hacerla. Y ojo, muy importante. ¿Dónde se encuentra la entrada de Antorus? Porque mucha gente se piensa que está aquí. en Heredar. Y no está en Heredar. Está en... Valdío. ¿De acuerdo? Valdía en Torano. Aquí estaría. La entrada. La entrada tendría que venir por aquí y está metiéndose por aquí. ¿De acuerdo? Por favor. Y está metiéndose por aquí. La entrada tendría que venir.